Ángel López Suavecito, suavecito, suavecito Ay, ay, ay Este saludo va a la familia Ángel Allá en Tlapa, Guerrero Góselo bonito por ahí Y para la familia Ramírez Allá en Limón, Guerrero Góselo, góselo Música Y este saludo va para mi amigo Braulio González Allá en San Juan del Río Y 100% borracho de un centro a él ¡Se le gana! Música Este saludo va a... Para mi compadre Leonardo Ortiz Que radica en California ¡Música Báilele bonito! Música Y este saludo va... Para el compadre Florencio Espinosa En Aguagutla Pera Y bailarle bonito por ahí compadre ¡Chale, chale! Música 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 Música